...mayor respaldo. La segunda se centra en el barrido de estos abogados independientes, entre comillas, que realizan de las actas de Cajamarca, África, Sayacucho, Huancabelica, Alequífacusco, Moquehuacuno, Tana, en donde Pedro Castillo Terrones logró una alta votación. Principalmente en la localidad donde el fútbolismo supuestamente no había tenido personeros en la jornada del último domingo. ¿Qué solicita Fuerza Popular? Unidad del acta electoral o su tratación de supuestos miembros en mesa sin acreditar bien prueba alguna. Segundo, unidad del acta electoral porque en alguna de las actas no hay ningún voto a su favor. Argumenta que la primera vota sí tuvieron votos a su favor. Me sonrío. Tercero, nulidad del acta electoral por parte de una misma familia había formado parte de las mesas sin votación sin prueba alguna. Cuarto, nulidad de las actas electorales supuestamente por capacitar a personeros para las mesas que no sean suyas. Afirmo con 43 años de ejercicio de la profesión de abogado en el Perú y en 21 países en donde he dado conferencias magistrales representando al Perú que jurídicamente no procede la nulidad invocada por Fuerza Popular porque jurídicamente para la ley electoral del Perú el escrutinio en mesa es irrevisable. El artículo 284, el artículo 284, el artículo 284 de la ley orgánica de elecciones señala que el escrutinio realizado en las mesas de sufragio es irrevisable. Es decir, lo que están haciendo es ilegal. Los abogados han sorprendido a su patrocinada Keiko Fugibori haciéndola creada en ridícula ante la opinión pública nacional e internacional. Los jurados electorales especiales se pronunciarán solo sobre las apelaciones que se hubieran interpuesto contra las resoluciones de la mesa en el acto electoral. Eso dice el dispositivo legal. Y las impugnaciones a las que se refieren los artículos 262 y 232 se presentan en la ley y sobre los errores materiales que se pueden haber ocurrido. Es decir, la ley electoral, la jurisprudencia electoral del Perú de larga data dice claramente que para impugnar en nulidad hay que hacerlo en la mesa. Cuando pasa la etapa de la mesa adquiere valor de cosa juzgada, no puede revisarse. Sin embargo, los fujiboristas que realmente nos tienen acostumbrados a estos métodos están sorprendiendo al país con impugnaciones ilegales que puede originar que posteriormente el mismo jurado nacional de elecciones y la ONG denuncien ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima a los abogados que aconsejaron este fraudulento comportamiento. Porque los abogados somos defensores de la ilegalidad y actuamos con honor y deber profesional. El abogado Mickey, no me acuerdo el nombre, realmente es... Mickey, Mickey, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. Bueno, este señor está aconsejando a realizar impugnaciones de votos violando la ley electoral. Él sabe que no se puede. Está buscando un show mediático. Supuestos, ahora vamos a entrar a los supuestos en los que procede la nulidad de un acta electoral. Cuidado. La nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio lo dice el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones señala lo siguiente. Escuchen bien. Los jurados electorales especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en una mesa de sufragio en los siguientes casos, apuntes. Cuando la mesa de sufragio se haya instalado en lugar distinto al señalado o en condiciones diferentes a los establecidos en la ley o después de las 12 horas siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedido el libre ejercicio de derechos de sufragio no hay ningún acta internada por eso. Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación, violencia para inclinar la votación a favor de una lista de candidatos o determinado candidato no hay ningún incumplimiento por eso. Tercero, cuando los miembros de la mesa de sufragio hayan ejercido violencia e intimidación sobre los electores con el objeto indicado en el inciso anterior tampoco hay ese supuesto ni prueba de la nulidad. Y luego, cuando se compruebe que la mesa de sufragio admitió votos de ciudadanos que no figuraban en la lista de mesa y rechazó los votos de ciudadanos que figuraban en ella en el número suficiente para hacer variar el resultado. Tampoco hay ningún acta impugnado por eso. Como se podrá apreciar el artículo 863 de la ley orgánica de las decisiones establece cuatro causas para la nulidad de votación realizada en la mesa de sufragio. Cuatro causas. De estas, solo una se realiza con posterioridad lo que está pasando ahora solo una se realiza con posterioridad a la jornada electoral. Se trata del inciso B que se refiere que cuando haya mediado fraude cohecho, soborno, intimidación o violencia para iniciar la votación a favor de una lista de candidatos o determinados candidatos. Y ahí habría que haber una denuncia de la fiscalía y la fiscalía tendría que investigar si se da uno de esos sujetos en una mesa. No existe. Este artículo tiene más relación con hechos externos a la mesa, externos. Por ejemplo, que en un pueblo donde se realiza la elección fue tomado por terroristas y fue coaccionado a votar. No hay ningún caso. Esta no es una situación ocurrida en la mesa, sino fuera de la mesa. La palabra fraude alude a un proceso sistemático y organizado para alterar la voluntad popular. Fuerza Popular no ha presentado nada. Está creando pruebas inexistentes. No tiene absolutamente nada. Todas las actas van a ser declaradas y proceden en desacuerdos. Todas. Las 800. Todas. En consecuencia, nuestra opinión legal y aparte somos del estudio jurídico Julián Palacín, abogados, que le hemos ganado a todos los supuestos grandes estudios del país, en 43 años que ha sido la profesión, tres veces candidato al decanato del Poder Cabo Rolí, me conoce mi trayectoria. Nuestra opinión legal es que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP van a declarar improcedente, no una, todas las actas electorales impugnadas en inmunidad por fuerza popular en razón a que la Ley Orgánica de Elecciones establece que el escrutinio en mesa de sufragio es irrevisable. Es decir, tiene valor de cosa juzgada. En consecuencia, los abogados creo que han sorprendido a esta señora Keiko, la están llevando por un camino en crear la idea de que hay pruebas cuando no hay pruebas, la están llevando a hacer violar la ley electoral porque no es serio que un país que ya ha votado por el cambio eligiendo presidente de la República a Pedro Castillo tenga que tener todavía esta incertidumbre de un sector que durante la primera y segunda vuelta electoral difamó, calumnió a candidatos y a líderes del partido. Es decir, esa satanización que fue el modus operandi políticamente hablando durante varios meses ahora se convierte en una impugnación fraudulenta violando la ley electoral. Los especialistas en derecho electoral del mundo se deben estar riendo procesalmente hablando de que alguien impugne actas fuera de mesa. es decir, si ellos hubieran tenido observaciones la ley electoral las obliga a hacer en la misma mesa electoral. Cuando termina la mesa a las 7 de la noche si no hace la dotación en mesa no puede impugnar en nulidad por elucubraciones ficticias o creación de pruebas inexistentes porque eso daña la democracia y la credibilidad de un país que ha tenido un jurado nacional de elecciones y una OMP impecables electoralmente hablando respetando la voluntad del pueblo. en consecuencia yo espero que el presidente del jurado de elecciones un miembro de un miembro de la OMP con la mayor severidad aplicando y respetando la ley electoral van a declarar de plano improcedente las 800 o 900 o 700 pactas impugnadas ilegalmente. y lamento al país porque se están gastando un millón de soles en impugnatas que ese millón de soles hubieran podido donarlo para que tengamos más plata en la oxígena. Se están gastando varios millones de soles en abogados que cobran 300, 400, 500 dólares en la hora a recorrer el país para qué? Para impresionar al jurado nacional de elección y a la OMP los abogados tenemos que actuar con honradez y honorabilidad profesional y yo reto a cualquier miembro de fuerza popular o a cualquiera de los señores que han salido en la red a debatir con Julián Palacín en donde quieran sobre este tema porque el país ya conoce la verdad y queremos que se respete la voluntad popular y es ético y honorable que la candidata que ha perdido las elecciones por lo menos vaya a saludar al candidato Pedro Castillo que ya ha llamado a la unidad a la concertación a la unión de todos los peruanos él ha dicho que él agradece no solo a los que han votado por él sino a los que no han votado por él porque él es un demócrata y llama a la unión a la concertación en este momento no podemos estar divididos Pedro Castillo llamó a la unidad y fuerza popular está saboteando el resultado de las elecciones porque son malos perdedores nos acordamos de ese fujimorismo de la década del 2000 y lo que hizo en el sistema electoral terreno parece que siguen igual no han madurado entonces señores periodistas ustedes a quienes yo los he calificado los héroes de la democracia porque son los que con su imparcialidad tienen que decir la verdad revisen solamente la ley electoral y estos esta posición jurídica que mis asistentes le van a le van a repartir a cada uno para que a ver si hay alguno de esos colegas míos o el abogado Miki Miki Torre a ver si se quiere debatir conmigo a ver si puede contradecir lo que dice la ley electoral porque un abogado no le puede mentir al país si le miente al país comete una falta ética comete una falta ética el país necesita tranquilidad de unión nos difamaron y nos pusieron los títulos más nauseabundos en los últimos meses terroristas comunistas chavistas eso muestra la naturaleza moral de los agresores Perú Libre tiene las manos limpias nunca ha sido gobierno y va a ser gobierno para el un hijo del pueblo que es un agricultor es un profesor es un hombre limpio que ha tenido que soportar toda una carga de misiles falsos de los que han perdido las elecciones sin embargo Pedro Castillo los ha perdonado y ha llamado a la unidad y a la unión necesitamos abrazarnos todos y ver el futuro común y para eso como le dije hoy a un medio internacional que me entrevistó en el Perú se respeta la ley electoral y en todos los países de América Latina las impugnaciones y inmunidad se hacen en mesa no fuera de la mesa como quiere fuerza popular les agradezco su presencia ayuden a la democracia a escribir esta nueva historia de un país que tiene que extirpar a la corrupción y a los corruptos y a los que por unas cuantas monedas entregan sus líneas editoriales para agredir a políticos que quieren construir un país digno ayúdennos ustedes son la reserva moral de ese periodismo limpio al que nosotros respetamos y les digo como le dije hace dos días que el pensamiento del presidente Pedro Castillo es garantizar y apoyar la irrestricta libertad de prensa porque ustedes con sus informaciones objetivas y veraces son los constructores de esa democracia a la que nos va a llevar Perú libre con un desarrollo económico que esperamos de acuerdo al diseño geopolítico sea en el 2050 acá está la verdad basta de mentira basta de dilatidar cientos de millones de soles o decenas de millones de soles en recursos que sabemos no dicen la verdad y violan la ley electoral han perdido acepten que han perdido y saluden a nuestro nuevo presidente de la república Pedro Castillo muchas gracias el doctor Julián Palacín está apto para algunas preguntas que quieran hacer por favor sigan breve gracias alguna pregunta yo quería consultar este tema como usted ha mencionado ya no podría impugnarse pero si puede judicializarse o sea puede haber una denuncia por medio por parte de la abogada de fuerza popular o no puede judicializarse en este caso de fuerza popular podemos hacer a todo jurídicamente no procede porque el jurado nacional de elecciones es autónomo y todas sus resoluciones adquieren valor de cosas juzgadas y la ley electoral dice que para impugnar hay que impugnar dentro de la mesa no fuera de la mesa si ellos hubieran impugnado las 800 actas dentro de la mesa tendrían derecho al debido proceso pero ahora estoy seguro y catecónicamente lo afirmo que los jurados especiales y la OMP van a declarar improcedente las apelaciones en nulidad fuera de la mesa de las 800 actas porque además que no hay prueba lo han hecho procesalmente en un momento inadecuado y prohibido por la ley de elección entonces no tienen no tienen escapatoria lo que han estado diciendo les ha estado faltando el respeto jurídico al país la ley lo dice yo les voy a entregar a cada uno de acá no dice la ley que conteste lo que dice la ley en mesa tenían que impugnar y fuera de la mesa de los supuestos que dice la ley y no hay ninguna prueba porque si fuera de la mesa hubiera alguna causa de nulidad ministerio público ¿dónde está la prueba de gente? no solamente no hay prueba no hay nada son todas eleccoraciones mentales creían que llevando el carro a nuestros personas hombres y mujeres de la tercera edad a votar y otras cosas que hicieron nos iban a ganar nosotros sabíamos que estadísticamente Pedro Castillo ganaba por 10% por un millón de votos bueno ganó por 80 mil votos está bien pero ya ganó y esto es cosa juzgada ya no hay que llorar hay que abrazarnos para construir un país digno honesto sin corrupción y que la riqueza que produzca el Perú pueda llegar a los más necesitados con justicia social respetando la propiedad privada respetando la autonomía del Banco Central de la Reserva del Perú respetando los valores constitucionales respetando la constitución y modificando cambiando la constitución dentro de la constitución conversando con el Congreso de la República buscando una concertación entre todos los grupos políticos como quiere Pedro Castillo inclusive con los que nos han ofendido porque el perdón que ha hecho Pedro Castillo a los ofensores es una gran una muestra y una prueba de su grandeza espiritual que él no tiene rencores pero claro si les digo Julián Palacín como abogado les dice que de ahora en adelante que hemos perdonado a nuestros ofensores no se van a aceptar más ofensas y los que quieran levantar cargos que se preparen porque tenemos el mejor equipo de abogados para demandar y denunciar por difamación y por indemnización de daños y perjuicios a los que violando la honorable profesión de periodistas se presten se presten sin pruebas a hacer imputaciones falsas a los líderes pero sabemos defendernos muy bien y sabemos litigar muy bien en el poder judicial queremos la unión queremos olvidarnos de las ofensas queremos abrazarnos con todo inclusive con nuestros contendores lamentamos eso sí y nos duele en el corazón que nuestra contendora hoy el fiscal le haya pedido la detención nos solidarizamos con su dolor con su pena nosotros somos seres humanos y practicamos el cristianismo y creemos en el amor hacia nuestros semejantes no le deseamos ningún mal queremos que sea feliz pero también le pedimos con esta solidaridad la reflexión que nos demos la mano Keiko Fujimori debería mañana a primera hora ir a saludar y reconocer el triunfo de Pedro Castillo como lo han hecho líderes presidentes de los países de la región eso sería un gesto noble para unir al pueblo peruano queremos después de ese reconocimiento de nuestro presidente sentarnos en una mesa de concertación y hacer una hoja de ruta común para que el pueblo sepa que no somos comunistas no somos chavistas rechazamos el chavismo rechazamos el comunismo respetando la propiedad privada y eso es lo que hizo la oposición de injuriarnos tres, cuatro, cinco, seis meses con el pínteto que no quiero repetirlo tenemos que olvidarnos Perú Libre llama a la unión a la concertación de todos los peruanos si construimos ese futuro común unidos tenemos futuro no podemos repetir lo que pasó a los cinco años pasados que el 73 congresista de determinadas fuerzas políticas destruyeron el congreso destruyeron la democracia y bajaron a los dos presidentes no queremos eso les agradezco y más preguntas ¿en qué tipo prudencial deben proclamar ya al presidente? yo pienso que el lunes a primera hora debería estar proclamado por el jurado nacional de elecciones el virtual presidente de la república del Perú Pedro Castillo Terrones porque ganó por más de 70 80 mil votos limpiamente y yo quiero decir que los organismos observadores internacionales y los gobiernos que ya se han expedido como ha sucedido en noticias de Estados Unidos han reconocido la limpieza del proceso electoral y la honorabilidad del jurado nacional de elecciones y de la ONPE ya acá no hay nada que discutir los manotazos de ahogados del grupo político que perdió es simplemente una muestra de que perdió y de su debilidad y de que está sufriendo por la derrota pero dentro de ese sufrimiento le queremos tender la mano para conversar con ellos y tratar de unirnos para ayudar a construir un Perú poderoso geopolíticamente importante en el contexto internacional de la nación en nombre del partido político nacional perú libre y en nombre del secretario general del partido el doctor David de Ros Rojas le agradecemos su asistencia muy buenas tardes señores muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias